Estábamos hablando de Martín Sabatella, con quien estamos comunicados. Martín, desde M750 te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Buen día, un gusto. Un gusto grande para nosotros. Martín, gracias por atendernos. Y no me equivoco cuando digo que sos un hombre de la política, de pibe, ¿no? Bueno, sí, la militancia atraviesa mi vida. Sí, claro. Desde los 12, 13 años. Así que, la apertura democrática, saliendo de la dictadura, empezando en el colegio secundario y, en realidad, también vengo de una familia militante. O sea, de chiquito, aúpa de mis viejos en las marchas. Así que, sí, atraviesa mi vida y, bueno, he tenido distintas responsabilidades. Sí, claro que sí. O no, pero siempre militando, sí. Sí, seguro que sí. Y, bueno, ahora te llega esta nueva responsabilidad de hacerte cargo de ACUMAR, que hasta donde sea, hasta el 2015, ACUMAR hizo un gran trabajo. Pero, ¿sabés qué pasaron estos cuatro años con ACUMAR? Bueno, es lo que voy a decir. ACUMAR es una tarea, es un ente que es la Autoridad de la Cuenca Matanza de Achuelo. Es una tarea muy importante porque tiene que ver con saneamiento del río para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Hay seis millones de personas viviendo sobre la cuenca y eso implica un abordaje integral, interministerial, multidisciplinario, para poder sanear el río y poder también, entonces, como decía, mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y es cierto lo que vos planteás, se había hecho mucho hasta el 10 de diciembre del 2015, un gran trabajo, con sus problemas, con sus ciencias vueltas, con sus dificultades, pero avanzando. Y sí, vemos estos cuatro años como se ve en todos los organismos del Estado. Cuando llegamos ahora, vemos que hay una matriz que unifica en la conducta del gobierno anterior, de la pesadilla macrista, que es el desprecio por la causa pública, el abandono del Estado. El abandono del Estado, porque no creen en su rol como agres de derechos, de derechos políticos, sociales, culturales, en este caso ambientales. Entonces, sí, el deterioro es muy profundo y da tristeza ver trailers sanitarios abandonados, que, por lo tanto, se cortaron las campañas de salud o al ritmo que se hacían. El otro día estuvimos con Santiago Cafiero, con Gabriel Catopodis y con Mariana Galvarini, recorriendo una mega obra que es sumamente importante. Y lo que digo es, el colector margen izquierdo, que son todos los troncales y la conexión, desde la Matanza hasta la planta de Dock Sud, eso está ejecutado en un 70% y con el financiamiento del Banco Mundial. Una obra planificada en el 2009, iniciada en el 2011, que no fue interrumpida. Y después también, después del colector, después de la planta, hay un emisario, que es como un gran túnel que lleva los influentes tratados hasta 12 kilómetros adentro del río de la Plata. Una mega obra. Pero en el mismo lugar está la planta, que era lo que le tocaba hacer al Estado en estos cuatro años. Y eso está ejecutado solamente al 19%. O sea, tenés las dos puntas para que se entienda del proyecto, al 70% ejecutado, y en el medio, lo que le tocaba hacer al Estado en estos cuatro años, al 19%. Por lo tanto, se retrasó brutalmente una obra que es sumamente importante para la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la cuenca. Estamos hablando de 4.300.000 personas. Aquí ves también la actitud del Estado, en este caso en una obra de infraestructura importantísima. Como lo ves también en el abandono de los trailers sanitarios para las campañas de prevención de salud. Sí, sí, sí. Me llama mucho la atención que los reyes de la cloaca, ¿te acordás cómo hablaban en la campaña del 2015? No lo hicieron, precisamente la cloaca no la hicieron. Es una cosa de locas, Martín. La verdad que es una cosa de locas. No, hay un desprecio brutal a todo, a la cosa pública, al Estado, y sobre todo al Estado como garante de derechos, insisto, porque hay un desprecio también brutal a los sectores más vulnerables, a los que menos tienen, a los que más sufren, a los que más... Y eso se ve en proaccionar durante todos los cuatro años. Yo vivo en Bolón, como dije, con un presupuesto de 6.600 mil millones de dólares de 1.200 millones de dólares. ...el desprecio, el deterioro, el endeudamiento. Bueno, vemos lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, vemos lo que pasa en la Argentina, en su conjunto, en el país. Te cuento por qué se comporta, porque estoy en la ruta, yendo a San Vicente, a otro ejemplo de abandono. En San Vicente, el intendente Nicolás Mantegaza, estuvimos reunidos, y hoy estoy yendo a ver el Ecopunto, que era un trabajo muy importante. Durante estos cuatro años se transformó en un basural gigante. Entonces, ahora en un ratito ya estaré ahí, y vamos a tratar de ver cómo podemos abordarlo rápidamente para solucionar esto. Y por eso se corta, porque hay tramos de la ruta que se corta en el camino a San Vicente. Sí, sí, yo he ido por esa ruta, me he reunido con Nico Mantegaza, un muy joven intendente que ha ganado la intendencia con muchísimos votos. Pero, permíteme, Martín, que te presente a mi compañera Mayra García. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín? Te quería preguntar, ¿cuál es el principal problema actual a la hora de limpiar el rachero? ¿Por qué no se imagina que tal vez se siguen tirando residuos? ¿Eso sigue pasando o ya no se hace más y ahora solo hay que limpiar? Está la limpieza cotidiana de los residuos sólidos sobre las márgenes y también sobre el río, y eso se hace cotidianamente. El 80% son efluentes cloacales de la contaminación y el 20% más o menos, ¿no?, desechos industriales, y por eso también está todo el tema de la fiscalización sobre las industrias para que su producción sea no contaminante, y también los planes de adecuación de reconversión industrial para que se adapten a los estándares, a los parámetros de no contaminación. Y ahí hay un rol también de ACUMAR, que es el rol de fiscalización y de adecuación, y de control también del cumplimiento de las metas de los planes de adecuación. Y después, eso en relación a la contaminación concreta, ¿no?, o sea, insisto, muy a grande rasgo es los efluentes cloacales y los efluentes industriales, con los residuos sólidos ya se ha avanzado también bastante. Y después tenés temas que hay que solucionar, que son, que hace a la calidad de vida indiscutiblemente, que son los temas habitacionales. O sea, hay un relevamiento que determina que hay que hacer 17.771 intervenciones habitacionales, ya sea en urbanización o mejoras habitacionales, y que eso es sumamente también importante. Por eso digo, el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, el PISA, tiene distintos temas, ¿no? Entonces hay cosas de mediano, de corto, de largo plazo, y hay temas más urgentes en función de lo que uno considera como prioritario, y en ese sentido siempre lo prioritario tiene que ver con las urgencias, sobre todo en los sectores más vulnerables, en quienes más se están sufriendo. Por eso digo que es una articulación de políticas públicas sociales, sociosanitarias, habitacionales, de gestión de los residuos sólidos urbanos, de limpieza, de obras de infraestructura como las toacas, o de obras de fiscalización y de control también del tema industrial. Es un abordaje integral, insisto, multidisciplinario. Y en esta gestión que estás iniciando, y decías recién que se va a apuntar a lo más urgente, ¿cuáles serían las primeras medidas concretas? Bueno, es que a mí me recordaba cuando yo asumí como intendente, porque tenés que hacer todo y al mismo tiempo. Por eso hay distintas áreas. Hay áreas que están trabajando en términos de salud, hay las que trabajan en temas de educación, las que trabajan en temas de organización, las que trabajan en temas de fiscalización y adecuación judicial, y eso hay que hacerlo en la que liberan el camino de Gilsa, lo cotidiano de la pieza de los residuos sólidos sobre los márgenes, tanto del cauce principal como de los arroyos.